Chundo perros, mi nombre es Jose y bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta al canal perros Ya pasamos los 300 suscriptores desde la semana pasada de hecho ya los pasamos Gracias, les agradezco de corazón y este se ha llegado el momento de saber quién se ganó Quién se ganó la Shifter, so quedate hasta el final del vídeo para que veas Me distraigo el del pinche FedEx, para que veas a quién ganó la Shifter Hoy lo que vamos a hacer, chequense nomás, aquí tengo ya todas mis herramientas Tenemos el libo afuera, está bien pinche caliente, tenemos el libo, el compresor Y jabón, vamos a necesitar obviamente jabón, alcohol y esta cerámica Ya les digo de voladito lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que voy a lavar el carro Y la razón que lo voy a lavar y voy a aprovechar hoy que está caliente Es que vamos a echarle la cerámica o la nano cerámica Como los chingados quieren que le quieran llamar Ya había hecho un vídeo donde le había echado a todo el carro, había quedado perrosote Pero la única parte que no le había echado era la colita grande y a la colita chiquita Eso es lo que voy a aprovechar para que me los proteja del sol bien cabrón Entonces les voy a enseñar cómo echarle esa madre No sé si meter el libo para adentro o para acá Pero lo que sí voy a hacer primero es que voy a lavarlo ahí Y lo voy a lavar y todo y secar y todo machín Porque después de que le echemos la cerámica No le puede echar agua como por cuatro días creo era Sí, creo que es cuatro días Entonces lo voy a lavar todo de una vez para que esté limpiecito Y ya nomás secar y todo para poder echarle la cerámica a las dos colitas A la grande y a la chiquita Entonces déjenme ponerlos aquí para empezar a lavar el carro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabe de secarlo Pero chequense ya se metió el sol Como que va a llover No sé qué pedo O sea lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es que voy a meter el libo para adentro Porque en caso de que empiece a llover Me va a arruinar todo Pero ya tenemos seco esta wing gigante Y la chiquita que es lo que vamos a echarle la cerámica O sea déjame meto el libo para adentro ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a echarle alcohol A toda esta parte y esta parte para descontaminarla Y que no tenga tierra Para eso todavía no necesito los guantes Pero estos son para cuando ya le voy a echar la cerámica Voy a agarrar una garra que esté limpia Vamos a descontaminar todo esto Vamos a ver eso Vamos a usar este porque Quien sabe que pasó con el cuadrito Voy a usar este Pone que son cinco gotas Una, dos, tres, cuatro, cinco Amalequitosas basuras Una, dos, tres, cuatro, cinco Tenemos que esperar cinco minutos Antes de poder quitarle el exceso con esto Solo en lo que se seca Le voy a echar la de acá arriba Contré la otra esponjita en la que venía Pero es un cuadrito Esto también lo puedo usar Porque es como tipo esponjita Lo que ya nada más es ponerle la cosita esta Para que no se Pero de aquí no más Igual Unas cinco gotas Y este va a estar hasta un poquito más fácil Porque Está más grande Eso, chequense Así no más Y este va a estar hasta un poquito más fácil Chequense Les voy a enseñar la diferencia No sé si la cansa bien ahí en cámara Pero Chequense aquí Chequense Ahí está la diferencia So Este es el que tiene cerámica Obviamente este es el que no tiene Chequense La bola se ve este bien negro Y este está como pardo Si ven No sé si de esta la se pueda ver Este se ve menos brilloso Chequense acá El se ve más brilloso Está medio más difícil de enseñarles Porque ya se nubló el pinche sol Pero tan solo esta Chequense como quedó de brillosita Y ya Ya sea Si le quieras echar a dos capas O una capa Chequense Como quedó la colita De fibra de carbón Uff Este de acá abajo Ya pasaron cinco minutos O déjale Quito todo el extra Ahí estuvo perro Eso ya le di a las dos colitas Por creo que toda la wind Nada más va a dejar que se seque un ratito Unos cinco o diez minutos Y la voy a terminar pasando con esta Para quitarle todo el exceso Y que se quite todo Hay que protegerlo Creo que valió caro Especialmente el sol Y todas estas cositas Creo que si le ayudan Por lo menos un poquito más A protegerlo Y que te dure más Entonces Eso es lo único que me faltaba Ya le había echado cerámica A todo el carro Que si no has visto ese video Te dejaré un link por aquí arriba Para que lo quieras ver Pero si Ahorita voy a Ya para que se seque completamente Después de que le secas con la garrita Asegurar que no tenga nada extra Se seca Creo que Entre una hora De una a dos horas Se seca Y ya lo puedes Como manejar Por ejemplo Lo meto Equipmento en la garrita Porque parece que va a llover Y Esta madre me iba a arruinar todo Y estaba bien caliente el sol Entonces Voy a esperar a que se seque Y ya cuando se seque Lo voy a dejar así un ratito Para ver que se seque machín Y luego ahorita les enseño A ver si A ver como quedó Por lo mientras Este En lo que se seca Vamos a hacer la rifa Para ver quien se va a ganar La shifter So Vámonos Y ahorita regresamos Para enseñarles Como quedó Esta madre Ya perros Aquí tengo Todos los nombres De las personas Que comentaron En los videos Desde que empecé a hacer la rifa So Vamos a ver Quien es el que gana Vamos a ver Vamos a ver Quien es el ganador Y el ganador es Que pedo No se Kevin Kevin Sánchez Kevin Sánchez Kevin Sánchez Tu fuiste el ganador De la short shifter Mándame un mensaje Por instagram Para que me mandes Tu dirección Para mandarte La shifter Un mensaje Por el instagram Este video Este video Lo van a ver El viernes So Yo creo que te voy a dar Como unos dos días So De aquí Su viernes Sábado Domingo Para el lunes Me mandes tu dirección Si no me dices En unos dos días Voy a tener Voy a tener que Seleccionar a alguien más Y mandárselo a alguien más Entonces Tiene dos días Para mandarme Un mensaje Mándame el mensaje Al instagram Kevin Sánchez Felicidades por ganar La short shifter Te felicito Te felicito Entonces Si Vamos Para que vean Como quedo El Evo Con la cerámica En la Pinche Jolita Gigante Y en la de fibra De carbón Vamos a ver Que pedo Que pedo Estuvo perros Aquí está loco El clima Ya volvió a salir El sol Bien cabrón Que pedo Pero ahí está Me meto para acá Para que me puedan ver Machín Ahí estuvo perros Espero que les haya gustado El video No se olviden De darle like Suscribirse al canal Si no te has suscribido Y felicidades otra vez A Kevin Sánchez Por ver ganado El giveaway No te olvides De seguirme en el instagram Y en todos lados En el pinche tiktok Ya casi somos 18 mil en el tiktok Si no me sigues Sígueme Que espera Subo videos chivos En el tiktok también Y ahí Mucho más seguido Entonces Espero que les haya gustado Mi nombre es jose Y Opis Perros No te olvides No te olvides Gracias.